Ha cambiado la presencia estelar en el minuto que cambió mi destino de Charis. Estábamos que estudiaste hasta la preparatoria en Chihuahua, Chihuahua, pero hubo un detallito a los 16 años de edad. Pues a los 16 años de edad me corren de la escuela en la que estaba. Y en castigo me mete mi papá a una prepa donde estábamos todos los corridos. O sea, no, pues te vas a la prepa. ¿Por qué te corrieron? Porque nos escapamos un día, un grupo de amigas seríamos seis, pero yo venía de otra escuela. ¿Sí me entiendes? Venía de otra escuela que nada que ver y entró a esta escuela del grupito difícil de entrar, pero entré. Entonces nos escapamos, tuvimos un accidente bastante fuerte. Chocar. Chocamos en un tráiler bastante fuerte. Me acuerdo, lo recuerdo perfecto. ¿Quién venía manejando? Seama Sárez Camilla, ella venía manejando. Me acuerdo, me acuerdo, un coche fuera de serie de su papá. No, estuvo terrible. Y resulta que a la única que corren de la escuela es a mí. ¿Por qué? Pues todavía me lo pregunto. Yo creo que porque ellas estaban en el... ¿Se puede decir la escuela? Sí. Estaban en la Salle de Chihuahua desde primaria y yo tenía seis meses de haber entrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijeron? No, pues, chavos. Pero no fui yo. O sea, en realidad, fueron ellas y yo, bueno, sí, sí voy, porque quieres hacer... Claro. ...las amigas. Quieres ser parte. Y pues nada, que me duró el chistecito bien poquito. Entonces, te corren de la escuela, de la Salle y te vas a una prepa de... De corridos. De corridos. Y ahí conozco al papá de mi hija, este, muy chistoso, por cierto, chavito. Conozco al papá de mi hija y pues era el más guapito de los corridos, ¿verdad? Ajá. ¿De los alumnos de corridos de otros colegios? De los alumnos de los corridos de otros colegios era el más guapetón. Ajá. Y aparte era, híjole, insoportable, como no tienes idea. Entonces, nada más me decía, qué bonito, Zaretes. ¿Por qué era un chavito muy fifí o qué? Fíjate que no era tan fifí, ¿eh? De hecho, cero fifí, cero. De los corridos era el menos fifí. ¿El menos fifí o qué? El menos fifí. Aquí vamos a ganar. De los corridos, el menos, pero fue el que a mí me gustó. Aparte se sentaba, ya sabes, así. Subía las botas y así. No, no, no. Insoportable. Entonces, yo usaba unos aretes gigantes y nada más me decía, qué bonitos aretes. Y yo, ay. Total, para no hacerte largo el cuento, nos hacemos novios. Y a los 16 años, chin, nos comemos la torta antes del recreo. Guau. ¿Te casaste? Ahí te va. Nos comemos la torta antes del recreo. Terminé con él. O sea, yo era de que no, claro que no. Yo no estoy embarazada. Fíjate que la mentalidad de aquel entonces, de hace 30 años. Pero si yo no sentí nada. En realidad yo no sentí nada. O sea, ¿no te gustó? No, pues no sentí. O sea, todo lo que, de todas las mujeres del mundo, habrá yo creo que un 2% que, o que, yo no sangré. Yo no, no sentí nada. Y en ese momento lo corté. No, yo te tengo que creer. No, créeme. Sería por la obra del Espíritu Santo. O sea, sí pasó, obviamente. O sea, sí lo hicimos. Pero a mí no me salió sangre y no me dolió. O sea, ¿no? Y yo, claro que no. No, 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 no. No sentí nada. Es más, ya no quiero andar contigo. Pasa el tiempo. Pasan dos meses y yo sentía cólico y decía, no, pero ya, ya me va a bajar. Ya me va a bajar. Pues pasa el tiempo y nada. Y él me seguía marcando y yo en diva de que ya no quería volver con él. Para no hacerte largo el cuento, va un día por mí a las 7 de la mañana. Y yo invento en mi casa que iba a ir a correr. A los 16 años, 7 de la mañana, ir a correr, Gustavo. ¿A correr? A correr. ¿Quién te lo va a creer? O sea, nadie. Ahí empezaron los focos rojos con mis papás a decir, hijo, ya no, algo raro está aquí. Para esto yo ya había escondido, ya sabes, las toallas por acá y así la caja que se viera medio vacía hace 30 años, pues era lo que usábamos. Sí, o sea, las toallas femeninas. Ajá. Entonces, y mis papás foco rojo, foco rojo, vamos, me hice el análisis, todo y desde el momento me dice el doctor, ¿estás embarazada? Y yo, ¿qué? O sea, yo ya tenía tres meses, creo. Sí, tres meses y yo así de que no, no nos cayó el 20, todavía nos fuimos a una plaza a ver a unos que andaban en patineta, como que 16 y 17 años no te cae el 20. No me cayó el 20, no me cayó el 20 hasta que dos días después llega mi mamá con la caja de toallas sanitarias y me dice, estás embarazada, ¿verdad? O así de que, ay, ya voy a empezar. Y yo, sí. Y ahí cambió mi vida. Oye, es un minuto que cambió tu destino. ¿Cómo, cómo enfrentar a papá y a mamá primero? O sea, te iba a preguntar cómo enfrentarte a ti misma, pero a ti misma, no, te había caído el 20 que ibas a hacer, mamá. No. Que estabas generando vida adentro de ti. Verídico, no, 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 a esa edad no me había caído el 20 hasta que llegó mi mamá, sí, con esa seguridad, y me dice, ¿cómo le vamos a decir a tu papá? ¿Y cómo? Como por, espérate, no, como por arte de magia. Mi papá para mí es mi héroe, mi ídolo, el hombre más fuerte, mi primer amor, todo. Qué bonito, me gusta, me gusta que hablas así. No sabes lo que es para mí mi papá, es quien nos enseñó nuestros valores, quien me apoyó al igual que mi mamá, este, es que es una historia maravillosa. Pero, ¿qué pasa, Gustavo, cuando en eso, 5, 4, 3, 2, veo entrar a mi papá, pero lo veo hecho un viejito? Los ojos llenos de lágrimas que hice. ¿Cómo se dio cuenta si no le hemos dicho nada, sabes? Ya sabía. Claro, tú eres papá, a veces queremos tapar el sol con un dedo, a veces nos cegamos, pero los papás sabemos absolutamente todo. Y fue un golpe terrible para mi papá. ¿Qué te dijo? En ese momento no me dijo nada, en ese momento nada más lloró, se quedó llorando y yo también me quedé callada, no sabía qué decir. Pasó un día y hablamos y me dijo, ¿qué quieres hacer? Yo te propongo esto. Me propuso cinco cosas, me acuerdo perfecto. La última fue cásate. ¿Un aborto también? Todo. Nos vamos a Guadalajara y regresas como que es tu hermano, este, lo que gustes y mandes, Gustavo. No te cases. Pues nada, que le digo, ¿sabes qué, papá? Yo quiero tener este bebé y sí me va a casar. Point. Otro golpe para mis papás fue así de, ¿estás segura? Sí. El papá de Cristal, la verdad era un chavo porque tenía 17 años, súper responsable, súper trabajador. Me dijo, no te va a faltar nada, ni a ti, ni a nuestro bebé. Ya teníamos casa, con eso te digo todo. O sea, teníamos casa, teníamos todo. Entonces le dije, papá, mamá, me caso, ¿ok? Resulta que el 5 de septiembre yo cumplí 17 años y el 6 de septiembre me casé. ¿Embarazada? Por supuesto, con tres meses de embarazo. Pero mi hijo y papá, no estás a casar de 16. ¿Te esperas?